Espero que estén bien y que no se aburran acá viéndome banquear Ando contra la pura inteligencia artificial, todavía no me atrevo a jugar multijugador Y es que sí me quiero meter a rank, porque no soy cobarde Creo que en este mapa casi no salen cosas para cazar, ¿verdad? ¡Comienza a jugar ya! ¡Te estoy jugando que quieres que haga! Estas granjas son un desastre ¡Mátenlo! No, no se murió, chale Solo tengo seis hundados o menos Esto se va a poner feo Ah, yo lo iba a atacar, pensé que era enemigo Amigos, si me tumban a mi aliado ya fui, porque yo no me voy a poder defender sola ¿Ya se murieron mis soldados? Ah, no, ahí siguen, están dando pelea Pensé que ya se habían muerto Normalmente no empiezo a pelear hasta mucho más tarde Ah, ya me empezaron a atacar acá No puedo creer que sigan vivos mis soldados Ah, no amigos, ya fui No, puede ser, no Dejen eso Los arietes Los arietes Debería ser el castillo más adelante Tal vez ese castillo pueda defender algo Para algo lo hice Chale Corre Corre, 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 corre Bueno, esto no salió muy bien Voy a hacer un centro urbano acá No todo está perdido, amigos Perdimos un montón de recursos aquí Pero está bien, al mínimo están distraídos ahí Bueno, dije que iba a manquear y lo cumplí Ok, ya se fueron, ya puedo construir esta de acá Creo que ya fuimos Fue uno mientras duro Soy la peor jugadora de Age of Empires que he visto Y mi aliado se rindió Tal vez yo debería ser bondísima No, 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 no Ya se Bueno, nadie puede decir que no cumplí Dije que iba a manquear y eso hice Bueno, a ver qué tal nos va acá Chale ¿Por qué les gusta jugar en lento? No se desesperan, yo sí me desespero Apenas puedo avanzar a la edad feudal Voy a poner paredes por acá Ah, sí tenía que poner al explorador a explorar ¿Quién lo diría? Ah, miren, no fui la última en avanzar a la edad feudal Que no me siento tan mal No he hecho soldados No he hecho soldados No puede ser Oh boy How Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vamos Ouch Nah, ya fui Se me olvidó que tengo aliados que pueden hacer cosas Creo que voy a mandarlos a todos los que pueda acá Corran Ah, miren, todos mis aldeanos sí vinieron para acá Ok, ¿saben qué? No todo está perdido El amarillo sigue vivo Creo que me bloquearon el paso No, 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 no Bueno, ¿saben qué? No morirán huyendo Morirán peleando Iba tan bien defendiéndome del otro sujeto pero el otro sí estaba haciendo ejército y a mí se me fue por completo.